Vamos a tomar contacto con Elena Carmelich, nuestra querida corresponsal desde Buenos Aires, abocada a nuestra querida amiga politóloga, siempre a los temas del feminismo y la violencia de género y la cuestión de género en términos generales. Hola Elena, ¿cómo te va? Feliz viernes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Bien, ¿diluvia en Buenos Aires? Acá no ha parado, ¿eh? Acá llueve tranquilo por ahora, llueve tranquilo. Llueve tranquilo. Así que se cae todo. Bueno, acá diluvió y se me volaron las chapas. Bueno, hace tiempo, pero bueno, se vienen volando varias. Cayendo algunos árboles y demás. ¿Alguna risa más en el control? Y están todos despedidos. Muy bien, muchas gracias. Volviendo a Buenos Aires, queríamos hablar... Yo, la verdad, cuando vos me decís feminismo de datos, yo dije, va a hablar de datos sobre el feminismo. ¿Cómo es feminismo de datos? ¿Qué es el feminismo de datos? Exactamente es al revés. Se trata de... Bueno, se armó, así como hay mujeres que, obviamente, grupos de mujeres que luchan por la despenalización del aborto, que luchan por la representación femenina en la política y así en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Por las tareas del cuidado. También surgió este grupo que se encarga del feminismo de datos. Porque, ¿qué es lo que detectaron? Obviamente que hay un estudio que lo publicó Tony Navarro, que es un filósofo especializado en género y tecnología. Y, para sorpresa nuestra, la tecnología también tiene sesgos o reproduce estos famosos estereotipos de género que hablamos siempre. Entonces, lo que detectaron en un estudio y haciendo investigaciones es que, por ejemplo, el traductor de Google, ¿viste cuando vos pones el traductor? Exacto. Reproduce los estereotipos, o sea, cuando te traduce de un idioma al otro, ¿viste que hay idiomas? El español, por ejemplo, es muy marcado todo lo que es género, ¿viste? El, hola, ¿viste que se armó este tema de la estudiante o el estudiante? Bueno, hay idiomas que no tienen eso, pero parece que el Google Translate justamente reproduce los estereotipos de género no respetando los artículos que tienen que ver con el femenino y el masculino. También parece que Amazon, en sus buscadores, penalizan... Lo que pasa es que este debate se está dando en todas partes del mundo, es un debate que tenemos esto de la o el, o la cuestión de género, más que nada en Latinoamérica, centrado en la Argentina. Bueno, con respecto al lenguaje... Y piensa en inglés y traduce pensando en inglés de un idioma al otro. Entonces, por ahí es entendible que la capacidad lingüística sea otra, ¿no? Esto desde ya. No, eso desde ya, porque, bueno, los lenguajes obviamente tienen que ver con el lenguaje. En inglés, por ejemplo, esto no pasa. Tiene que ver más con un tema nuestro. Te pone the woman. Listo. El artículo de va para el hombre como para la mujer y lo otro que es lo que define. No, porque, por ejemplo, viste, cuando vos decís the table, the table, la mesa, ¿no? La mesa. La mesa o el mesa o el meso. Es the table, punto. No tiene género. Exacto. Entonces, ahí es cuando se le complica al Google Translate con el tema de los géneros. Pero, volviendo, porque esto es súper importante, parece que Amazon, en los buscadores también, penaliza los currículum donde dice mujer. Entonces, no aparecen tanto en las búsquedas. Y, por otro lado, que también me llamó mucho la atención, es que cuando aparecen nombres afroamericanos o cuando googleas ese tipo de cosas que tenga que ver también con alguna diversidad, con algún grupo minoritario y demás, automáticamente el algoritmo, obviamente, te linkea a publicidades o noticias que tienen que ver con arrestos de hombres o mujeres negros y negras. Todo lo que tenga que ver con arrestos de la comunidad afroamericana. Por ejemplo, también, por ejemplo, en los buscadores, viste, por ejemplo, que hay grupos de Facebook o de diferentes plataformas y redes sociales donde los migrantes dicen, bueno, ¿cómo es vivir en tal lugar? ¿Cómo es hacer los trámites de ciudadanía de tal lugar? Y entonces los migrantes, bueno, quienes están pensando en moverse del país, se van consultando. Entonces, eso también los algoritmos lo detectan y entonces también hay una discriminación o por lo menos un rastreo específico sobre determinados grupos migratorios, poblacionales, razas, etnias, ¿no? Que están ahí chequeando a ver qué hacen, qué es lo que dicen. Ya entramos no tanto en una cuestión de feminismo, sino en una cuestión de discriminación de ser humano, racial incluso. En general, de diversidades, sí, género, lo que nosotros llamamos género y diversidades. Género y diversidades. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las empresas de tecnología? ¿Qué hicieron? Armaron comités de ética, justamente para hacer lo que se llama como un lavado de cara, para no tener esta mala imagen, lo que se llama ethic washing, justamente para no quedar mal con que los algoritmos tenían estos sesgos de discriminación. Pero de última es el problema de los algoritmos, es una cuestión de sistema, ¿vio? Y es que ahí está el tema. Parece que los algoritmos, los algoritmos no se hacen solos, los algoritmos, atrás de eso hay programadores. Bueno, pero es factible de mejorar y demás. Y ahora los algoritmos inteligentes, ¿cómo lo vas a hacer? Porque ya ahora la culpa es de ellos, que piensan y todo. Sí, y entonces lo que dice, como se llama este movimiento del feminismo de datos, lo que dice es, quienes hacen estas programaciones o quienes hacen estos algoritmos y les enseñan a las computadoras a buscar o a detectar o, por ejemplo, ocultar los currículum de las mujeres, o también dicen reclamamos historias olvidadas, ¿no? Por ejemplo, que no te muestren los casos de violencia de género en las noticias. Bueno, todo eso se programa y los programadores lo que dicen son hombres, hegemónicos, blancos y del norte, ¿no? Pero perdón, ¿los programadores de algoritmos son todos hombres? No. La mayoría sí, es una de, justamente es una de las tantas profesiones donde es muy marcado la injerencia de los hombres y pocas dos mujeres. Y mirame a la cámara, fija, mirame a la cámara, esa, ahí está, mirá. Sí, ¿qué pasa? Y no habrá sido un nicho que encuentran también las integrantes de este movimiento feminista de datos para presionar de esta manera, ¿eh? No solamente con sanciones económicas, sino así también de que incorporen más programadoras. ¿Programadoras? Sí, claro. Es que de eso se trata, ¿no? También, lo decimos siempre, reclamar mujeres en puestos de liderazgo y mujeres en las STEAM sería esto, ¿no? Mujeres en las ciencias, tecnología y matemáticas. Esto pasa porque faltan más mujeres en la programación de los algoritmos, sería esto. Exacto. Ahora, ¿cómo la están ligando también? Entonces, que puedan aportar esta visión. Sí. No, digo, ¿cómo la están ligando todas las empresas de computadoras? Pues estaba leyendo hoy también, Estados Unidos sanciona a empresas chinas, no las quiere a superempresas de megacomputadoras, porque las consideran una amenaza. Este es otro tema. O sea, son todos nichos, viste, que van escalando una violencia entre la guerra comercial entre un lado y el otro, pero la liga también este nicho, estos fabricantes. Está valiendo también otra cosa, digo, ¿cómo están apuntando esos cañones? Deben ser los únicos donde se puede agarrar a alguien para sacar algo de plata. Estoy pensando mal y pronto. Pero te traigo a la Argentina. En la Argentina salió algo que pasó muy desapercibido. Anoche, el Senado, amén de lo que sacó el tema del impuesto a las ganancias, sacó una norma que venía de la Cámara de Diputados, si vos debés estar al tanto, de los acosos en la calle. Acosos que puedan ser de distinta índole, verbales, que puedan ser de gestuales, no solamente en lugares públicos, me corrijo, sino también en espacios privados. A ver, vos entras en un bar, no dejes de ser un espacio privado, pero compartido, comercial. Entonces, en ese ámbito, vos también, si te sentís acosada o acosado por otra persona, te pueden sancionar hasta con 20.000 pesos. O sea, uno radica una denuncia. Yo digo, ¿cómo se va a actuar en esta materia si realmente es algo que pueda ser sancionado y corregido por una multa de 20.000 pesos? Si es un tema de concientización. Me parece que el tema es qué vamos a definir como acoso. Yo por ahí te miro de esta manera y vos pensás que soy un libidineroso. ¿Qué sé yo? No sé. Y me siento acosada por vos, porque puede ser hasta una gestualidad. En realidad, digo, estamos entrando en terrenos que me parece que van a generar mucha demanda judicial en cosas que por ahí van a ser muy entre cornisa poder evaluar. No sé si tenés registro de esto. Mirá, hay experiencias en otros países. Nosotros lo habíamos hablado, creo que en una nota, ya no recuerdo una nota que le hice a una diputada de Costa Rica, porque, por ejemplo, en Costa Rica existe también la penalización del acoso callejero, lo que se llama el famoso acoso callejero, que solemos confundir con el piropo. Es lo mismo. Se refiere más bien a eso. Se refiere a eso, tal cual. El piropo, digo, tiene que ver con este cambio cultural, ¿no? Y con esto de deconstruirnos, lo que capaz 20 años atrás, que no es mucho... Lo que pasa es que el piropo era una poesía, prácticamente lo que se hacía antes. No, no siempre. Bueno, por eso te digo. Eso es lo que creen los hombres. 20, 30 años atrás era mucho más elegante. Ahora se va a los chavacanos feos. Está bien, pero de todas maneras, te lo voy a contar. Capaz que desde la perspectiva de un hombre puede ser un halago. O, ay, le dije a esa mujer por la calle, qué linda, o mirá qué bien, qué linda que está. Sí, para las mujeres... Si voy por la calle, pasa fulana de tal, y digo, qué linda que sos, está mal. No es que está mal. Tenés que respetar a la otra en este caso, porque, ¿sabes qué? Mirá, hay un video muy interesante que habíamos hecho en un programa que se llamó Con Voz Propia, que justamente, o sea, era como una parodia de esto que pasa. Para nosotras las mujeres, cuando vamos por la calle... Te sentís intimidada. Porque es un desconocido. No me lo está diciendo mi papá, que es una persona conocida, o mi hermano, o mi amigo, o alguien que yo conozco que me dice, qué linda que estás, qué elegante, qué bien te vestiste, qué buen peinado. No, me lo dice un desconocido. Y ese desconocido yo no sé con qué intención me lo dice. En un contexto de la calle, donde yo estoy sola. Entonces, ese es el tema. No es que esté mal o bien decir qué linda que estás, que sería lo de menos, o qué bien vestido, qué lindo peinado, que sería lo de menos. Sino es la incomodidad que uno siente de que un otro desconocido te diga algo. De eso se trata. Y una... ¿Cómo empieza una conversación entre dos desconocidos? Porque, obviamente, yo me acerco, suponete... Yo porque ya perdí todos los hábitos desde que me casé, ¿no? Pero digo, a ver, entremos a representar. Yo voy caminando, pasa Susana X, que se hacía llamar, y digo, esta chica me atrae. ¿Cómo entro? ¿Qué tal? Disculpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque ya no sé hasta dónde dirigirme, si dirigirme a la palabra, con cierto miedo a que el otro, o la otra, en este caso, lo tome mal. Porque por ahí le digo, disculpame. Siempre, la clave... ¿Cómo? La clave es siempre con el consentimiento del otro o de la otra. Pero, claro, bueno, ya estás pasando por la calle y le querés entablar una conversación, no vas a obligar al otro. O sea, querés decirle, hola, disculpame... Y no, pero cuando te dicen un piropo, sí. Ese es el punto. Pero, a ver, yo no entro con un piropo. Yo entro y diría, disculpame, Elena, que tampoco sé cómo te llamás. O sea, disculpame. ¿Qué es eso? ¿Qué le empiezo? ¿Me podés decir la hora? Te quería hacer una pregunta. Pero, ¿podemos tomar un café? ¿Cómo entras? Porque hasta las tres o cuatro palabras que vos digas, el otro lo puede interpretar mal. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto. Pero hay maneras muy cordiales de, en los códigos sociales, darse cuenta si la otra persona quiere continuar con esa conversación o no. Está bien. Ponele que no quiera continuar con esa conversación. Yo intenté iniciar una conversación. Pero en ese intento, el otro lo tomó mal. Porque no te conozco directamente. Tal vez yo no le dije nada mal. Si no le dije, disculpame, ¿me decís la hora? ¡Fa! ¡Pamba! No, me quiere intimidarme. Porque pasa eso. Digo, creo que va a ser muy fino eso, hasta donde realmente hay un intento de acoso, o el intento de tener una conversación. Bueno, pero por eso, ahí tenés que entender también todos los contextos, ¿no? No es lo mismo preguntar la hora, digo, en ciudades grandes, en grandes urbes, como acá en Buenos Aires, por ejemplo, donde obviamente las situaciones de violencia y de robos y de un montón de cosas suceden mucho más a menudo. Entonces uno, en estas grandes urbes, no está acostumbrado a que un otro, un desconocido en la calle te interrumpa. Incluso uno desconfía hasta de quien viene de muy buena manera y con muy buena voluntad a decirte, disculpame, ¿me podrías dar la hora? Uno desconfía porque no sabe si lo va a robar, si va a hacer algo. Voy caminando, no voy con la hora. Por eso depende del contexto. Voy caminando, veo que se va acercando una chica que me gusta, uy, me robaste el corazón. Una pavada, por decirte una cosa así. Chau. ¿Te imaginás? Veinte lucas adentro, de arranque. Y es feo, a mí no me gustaría que un desconocido me diga eso. ¿Cómo iniciás una conversación con un desconocido? No, por eso lo que yo te decía, hay que entender el contexto de la ciudad o el lugar donde se está, no es lo mismo en un pueblo o ciudad chica donde más o menos todos se conocen y hay un código social de confianza con el otro porque no hay situaciones de violencia, ni de robo, ni de situaciones incómodas. Distinto es una grande urbe donde la desconexión entre las personas es más común. Digo, pasan todas las grandes urbes. Claro, no te conozco, la mayoría de la gente no se conoce. Exactamente. Entonces es mucho más difícil entablar este tipo de conversaciones casuales. Ese tipo de conversaciones casuales se tienen que dar capaz en un entorno, más cuidado podría ser en un bar donde ambas personas coincidieron en ir a sentarse a ese lugar a tomar un bar, a tomar algo a un bar. Bueno, ahora con la pandemia está difícil, pero se sentaron, entonces te acercás muy amablemente. Va a ser un despelote de demanda para tratar de... Yo no sé, bueno, traque, no tiene cosas para ocuparse la justicia en la Argentina. Bueno, pero en la Ciudad de Buenos Aires existe hoy, hay un número que en este momento no lo recuerdo, pero lo hemos pasado en columnas anteriores. Hay un número cortito donde se puede mandar un mensaje de texto... Ah, perdón, creo que es acoso, justamente escribiendo en el texto acoso, donde uno puede denunciar el acoso que hace al callejero. De hecho, yo una vez lo tuve que hacer y me respondieron enseguida. Sí, y uno puede alertar si estás viviendo una situación de violencia. Gracias, Elena, que me quedo tranquilo, no te pienso pedir ni la hora. Ya esto queda claro, ya no sé cómo... Uno va a tener miedo en este sentido, pero bueno, gracias por este contacto. Dale, gracias. Chau, chau.